Hoy postres encopados, dos copas trifles, muy fáciles de hacer, quedas muy bien y te chupas los dedos. Hoy postres encopados, dos copas 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 los dedos. A ustedes va dedicado este programa que es postres. Acá en Sabores que es más raro hacer un postres y les voy a ser sincero, no estoy en mi zona de confort. Me han sacado, la producción me sacó de mi zona de confort y me dijo, a ver, hacete dos postres. Y acá estoy, miren, miren lo que tenemos. Raro una mesada, ¿no? Miren, tengo unos duranos en almíbar. A propósito, no compré duranos frescos porque necesito el almíbar, ¿sí? Tengo crema, si tengo crema ya saben qué vamos a hacer. Tengo bananas. Tengo acá las galletitas Oreo, riquísimas. Bueno, con esto vamos a hacer un postre. Tengo praliné, tengo cosas que vos unas, ¿sí? No hay que hacer mucho, hay que unir y que esa unión sea realmente rica. Y ahí vamos a hacer, mira, yo voy a hacer dos postres, ¿sí? Ahora les digo que voy a hacer dos postres. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una copa, esto se llama copa trifle, ¿sí? Copa trifle. ¿Qué es lo bueno de una copa trifle? Que vos llegás y decís, mirá mi amor, te hice una copa trifle. Y le podés poner lo que vos quieras, ¿sí? Lo que vos quieras porque la copa trifle básicamente lo que tiene son capas. Capas de cosas. Entonces, voy a arrancar así. Crema, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es una crema chantilly. ¿Para qué? Hacerla después la ponemos un rato en la heladera. Y en el momento del emplatado, ¿sí? O el encopado en este caso. Sacamos, encopamos y ahí queda bien fresquito. ¿Cómo se arranca? Vos no tenés esto y lo hacés con esto. No hay ningún drama. Agarrá, batí. Siempre, por lo menos, ¿qué sé yo? No sé, dos temas de pinflor porque te va 12, 13 minutos batiendo a mano. Te pones dos temas de pinflor y le das tranquilo así y le vas agregando de poco el azúcar. Yo, como tengo esto que fue un regalo, voy a arrancar. Despacito. ¿Por qué despacito? Porque si yo arranco con todo, voy a volcar para todos lados. Y voy a buscar azúcar impalpable. No tenés azúcar impalpable y no vas a ir a comprar azúcar impalpable. Lo vas a hacer con el azúcar que tenés en tu casa con el que tomás los mates, ¿sí? Pero yo tengo azúcar impalpable. Miren, voy. Esto se llama batir a medio punto. El batido siempre tiene que ser con ritmo. Siempre con ritmo. Le vas dando ritmo. Yo acá lo que estoy haciendo es, primero, darle aire sin azúcar. A mí no me gusta muy dulce. Mi proporción es más o menos, ¿sí? Mi proporción son cinco cuartos, ¿sí? Dividamos la crema en cinco y uno solo de azúcar. Si usted quiere, le ponen más. Con tres cuartos está bien. Le ponen tres de crema y uno de azúcar. A mí porque no me gusta lo dulce. ¿Cómo me hicieron salir de mi zona de confort? Y ahí voy. Si yo le pongo acá, se va para todos lados. Entonces, saco. Pongo. Y miren, lo primero que hago es así. Integro un poquito y ahí voy. Que despacito, que despacito. Y ahí voy. Un, dos, tres. Es un rato, ¿eh? Son unos, con esta maquinita, unos de tres a cuatro minutos. Así que nos vamos a ir dando cuenta cuando empiece a tener la textura de una crema chantilly. Fíjense que yo, por ahí, voy a sacar de un lado. Ustedes tranquilos. Ahí. Le pongo el último poquito de azúcar. Y voy de nuevo. Listo. Bien. ¿Cómo sé que está? Porque no se cae. Ja, 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 ja. Por eso es más fácil que un chantilly. Yo me agarrando con un chantilly. Bien. Fui con una cosa. Hasta ahí. Nada raro, ¿sí? Hiciste una crema chantilly, la llevás a la heladera. Ahora voy con otra cosa. Duraznos, ¿sí? Con el duraznos voy a hacer... Lo voy a usar así. También porque le va a dar lindo color, lindo sabor. Y además de eso, lo que voy a hacer, dos preparaciones distintas. La primera. Vamos a poner... Un poquito de... De azúcar acá para hacer un caramelo. Azúcar común. No mucho, ¿eh? Bueno, yo digo no mucho porque a mí no me gusta tanto el azúcar. Pero ustedes le pueden poner más. Y ahí voy. Voy con uno. Fíjense que no lo hago tan finito. Es más o menos mitad dedo. Porque lo voy a intentar caramelizar. Y si lo hago muy finito, se me puede llegar a romper. Vamos a dejar acá que empiece a caramelizar. Voy a buscar... Un bowl. Bien, ahí está. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Me seguís vos rústico de la cocina? ¿Me estás siguiendo? Es fácil esto. Lo hago yo. Que no sé hacer postres. Que cuando tengo que hacer, tengo que agarrar. Tengo que ponerme a pensar. Tengo que leer la receta. No me sale tan fácil. Entonces digo, bueno, tengo que hacer algo. Tengo que ponerme en el lugar de ello. Y me pongo la empatía conmigo 100% acá. Porque los entiendo. Ahí está. Ahí va el caramelito. ¿Vieron que le puse poco? ¿No le puse mucho? Ahí. Y esto es así, ¿no? Fíjense que es un ratito. Miren cómo está eso. Miren cómo va eso. Me tiene que ir juntando todo el caramelo. Esto sí se debe consumir tibio, aunque sea. Porque si se enfría mucho, si lo llevamos a la heladera, el caramelo se va a poner duro. Y cuando se pone duro... Bien, ahí va. Eso es lo que me gusta, esos bordecitos. Lo que yo quiero son esos bordecitos, ¿sí? Eso es lo que estamos buscando. Vamos. Removemos un poco. Y ahí yo voy a apagar. ¿Por qué? Porque antes de la preparación, vuelvo a prender un ratito que se me disuelve un poco el azúcar. Y ahí ya lo emplato. Dije que tenía una. Dije que lo tenía a natural. Y tengo que buscar una más. Para eso voy a buscar un mixer. Eso sí, Rústico de la cocina, va a tener que comprarte un par de instrumentos porque lleva un par. Y ahí, busco uno, busco dos, con el almíbar que tiene, no lo seco nada, con ese poquito de almíbar, ¿sí? No mucho, ¿por qué? Porque acá viene la parte más dulce. Le agrego un poquito de leche condensada. ¡Oh, esto es para una promo! Bien. Y ahí vamos. Ya le voy a agregar más, ¿no? Este culis es casi una emulsión. Entonces, si es casi una emulsión, ¿qué voy a hacer? Lo voy a ir de arriba hacia abajo, moviendo un poquito. Primero, para que toda la pulpa se pueda licuar bien. Ya tiene sabor de leche condensada. Acá, ¿qué decís? Si lo quiero más dulce, le pongo más leche condensada. No lo quiero tan dulce, le pongo el almíbar, que también es dulce, pero no tanto como la leche condensada. Ahí está. Yo con eso estoy bien. Con eso estoy espectacular. Fíjense cómo queda esto. Miren, esa textura. Esto también a la heladera. Y vamos con lo siguiente. Seguimos. Vemos que están las oreos ahí plácidamente, en donde vamos a tener que decir, a ustedes también les toca entrar a la cancha. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar las oreos y vamos a sacar la parte blanca de la masa. ¿Por qué? Ustedes vieron que cuando se casaron, les regalaron una mini pimer y tiene varios instrumentos. Bueno, este, que no saben para qué era, lo vamos a utilizar en este preciso momento. Que viste que se quedaron diciendo, ¿eso para qué, mamá? ¿Para qué? Bueno, es para estas cosas. Miren. Abrimos. Sacamos. Voy a ir sacando acá porque esto también se va a utilizar, ¿eh? No desperdiciamos nada. ¿Por qué? Ustedes me dicen, ¿para qué va a usar eso? Porque a la crema de Chantilly no la voy a dejar muy clásica. La voy a dividir, pero la voy a dividir no batiendo, sino mezclando. Para que quede... Ustedes saben que a mí me gusta que se vea todo lo que comemos. Miren, esto es así, ¿no? Esto se abre de arriba. Se abre de arriba. Se cae también. Ahí le damos. Acá ustedes podrían... Oh, los que ya saben, más o menos el postre dicen, ¿y no le va a ir manteca clarificada para que después...? No, no, no. Yo no quiero algo duro porque quiero emplatar en el momento y decirle, tomá, mi amor, esto es para vos. No tengo ganas de que se me endurezca y llevar mucho a la heladera. Yo creo que ahí estoy bien. Acá. Los que ustedes van a hacer en su casa lo mismo que van a hacer en nosotros, van a levantar un poco la música y va a venir el ruido. Oye, escuchen esa música, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos. ¿Ven cómo quedó eso? Acá. Tengo... La Oreo dividida. Ahora, lo que voy a hacer, voy a agarrar acá y le voy a poner este almíbar. No le voy a poner manteca. Sí, miren, ahí. Quiero que me haga una pastita. Y que la pasta no sea muy... Muy líquida. Mira, ahí va, ¿eh? Mira, ahí está. Entonces acá, tu pareja va a ver que vos le metiste trabajo. No, no, no fue algo, sino, bueno, es que pusiste la Oreo arriba de la copa y listo. No, no, vos le hiciste trabajo, o sea, perdonalo, perdonalo, porque ya está, ya se la mandó, ya está ahora. Bien, tengo, 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 tengo. Ahora, ¿cómo es que voy a ir? Con banana. La banana siempre en la notería. Vamos a intentar que esta sea linda. Perfecto. Está linda, está linda. Bien. Banana. Lo vamos a hacer un split, ¿sí? No se dice splite. Se dice split. No es banana splite, es banana split. Split. Ahí, busco. Mira lo que voy a hacer, ¿no? Fíjense qué fácil. Dulce de leche. ¿Cómo lo puede ver en un postre argentino? El dulce de leche lo vamos a utilizar. Y acá, mira lo que voy a hacer. En un plato, así, después vas a tener que lavar un poquito porque estoy ensuciando bastante. ¿Por qué hago esto? Ya van a ver. No mucho, ¿eh? Cucharada. Le vamos a dar. Ustedes van a utilizar todo. Yo voy a buscar. Esta de acá. Miren. Yo la hago split, ¿sí? La hago split. Acá. Yo la hago split. Vamos con otra. Junto. ¿Ven? Junto. Y esto también depende de cuánto les gusta el dulce de leche a ustedes. Yo no soy. Muy amante del dulce de leche. Ven acá que está quedando como desarmada. O sea, no se ve bien. Bueno, quédense tranquilos porque yo ahora lo que hago. Además de ensuciarme, voy con el coco. Miren. Voy a buscar acá. No, en esta. Así. Coco. Coco rallado. Ajá. Miren cómo cambia, ¿no? Sí, sí. Se van a ensuciar un poquito. Siempre limpia las manos. No, hace falta que le diga. Voy con la tercera. Porque me fui a buscar a basar ilusiones unas copas que ya van a ver. Están tremendas. Miren, acá voy. Ahí está. Terminado. Fíjense cómo queda. Vieron que cambian, ¿eh? Son unas... Vemos así nomás la banana, pero sin embargo... Miren. ¿Ven? ¿Ven cómo queda? Esto acá también. Si nosotros la queremos hacer de la mañana a la noche, vamos a suponer que lo queremos hacer de la mañana a la noche, vamos a tener que poner una gotita de limón a las bananas porque si no se nos van a... se nos van a poner negras. Ustedes saben cómo es esto, ¿sí? Y bueno, entonces dijimos, ya tenemos casi todo, ¿sí? Ya está todo en marcha. Está el culis, está la crema chantilly, está los duraznos caramelizados, tenemos acá la pasta de Oreo, esa... esta parte de acá, la parte dulce, más dulce, lo que vamos a hacer ahora, vamos a agarrar la crema chantilly que hicimos, la dividimos en dos y mezclamos. No batimos, ¿sí? Fíjense cómo. Crema fría, crema chantilly fría. Voy a agarrar y voy a dividir. Porque les dije que iba a ser dos copas trifle, no una. Dos. Ahí está, bien. ¿Qué hago en una? En la copa Oreo. Le tiro... La salsita esa, la parte blanca del Oreo y en la otra, dulce de leche. Yo podría hacer tranquilamente, agarrar y mientras voy batiendo la crema le pongo dulce de leche y va a quedar un color bien homogéneo. Pero yo acá lo que quiero, al ponerle banana, lo quiero, miren así, que se vea, que se vea bien el dulce de leche. Ven, ahí, no tanto, así, mezclo un poquito. Ven, ven cómo queda, ahí nomás. Lo mismo con esto acá. Esto acá lo que va a hacer va a tener una sorpresa, como tiene el mismo color. Ahí está. Se ve ahí un poquito que está. Es como una sorpresa lo que tiene. Entonces, ya que le estás haciendo el postre, además, le das esta sorpresa. Esto acá, si vos querés rematarla y decir cómo quiero que realmente vea que yo lo que hice, lo hice con amor, te vas a basar ilusiones, les pedís las copas que usó Polvi y te va a dar estas copas acá. Ahí está, una y una. Y acá vamos a jugar con ustedes. Por ejemplo, yo tenía en casa praliné, ¿sí? Yo tenía praliné y digo, el praliné, ¿con qué queda bueno? ¿Con cuál lado? ¿Con las oreo o con el durazno? Para mí queda con el durazno, ¿sí? Así que yo voy a ir por el lado del durazno. Acá voy a hacer la oreo y acá voy a hacer la de durazno. Arrancamos. Prendo. Nada. 27 segundos y medio, no más que eso, ¿eh? Que se mueva un poquito, ¿sí? Porque ahí está medio durito porque se está enfriando. Acuérdense, eso tiene que estar un poquito duro. Tengo todo, bueno, voy acá. Vos, cuando emplatas, cuando encopas, vos ves acá, pero tenés que ver cómo va a quedar ahí, que es como vos lo vas a mostrar. Entonces tenés que agarrar y tenés que darle vos la altura. ¿Se entiende? Vos le tenés que dar a la altura. Bien, ahí está. Dije 27 segundos, ya está. Listo. Ahí voy. Caramelo, ¿sí? Este, si vos ves que querés decir que sos chef, decir que esto es un durazno caramel. O sea, le saca de lado durazno caramel. Bien. Primero. Tengo eso. Voy a ir ahora con un poco acá. ¿Cómo vamos a hacer para que quede, fíjense, para que quede bien lindo? Dos cucharas. En tu casa tenés dos cucharas. No creo que tengas un cucharón de las heladerías. Dos cucharas. Y esto se llama kenel. Alguna vez lo hice, lo vuelvo a hacer ahora. Kenel, ¿cómo hacemos una kenel? Así. Juntamos. ¿Sí? Juntamos. Ponemos adelante, así como que tapamos, no queremos que no vea la cámara. Y seguimos la cuchara. Y volvemos a tapar. Y volvemos a tapar. Y eso se llama kenel. ¿Sí? ¿Vieron cómo es? Fácil, ¿eh? Es una kenel. Pongo a un lado porque voy a seguir agregando. Ahora, en este momento, que ya tengo, ¿qué empiezo? Empiezo la presentación Mav. Así que acá van a ver cómo empiezo con todo. Tame reído con todo. ¡Tame reído con todo! Durazno fresco, un durazno fresco, ustedes vieron que es durazno, chocolate, durazno, chocolate. Le puse, le vuelvo a poner otra. Esta acá se va a humedecer. Le ponemos una fruta. Bien. Vieron que acá no estoy haciendo nada raro. Estoy clavando ahí un poco de chantilly. La decoré un poquito. Le estoy poniendo unos pralinés para que le dé otra textura, que le dé una parte crocante. Acá hice una chantilly. La endulcé un poquito con el relleno de la oreo. Hice una pastita con el almíbar del durazno. Puse unas bananas en dulce de leche y coco. Lo hice un poco split. No hay nada raro. Pero yo acá lo veo y digo, ¿cómo necesito altura? Necesito altura, necesito altura. Y no sé qué hacer. ¿Qué podría hacer? Sí, ya sé. 403913. El teléfono de Polo Centro. Acá, ideal, ideal. Una bocha de dulce de leche en cada uno. Así que ya lo ponemos, ya llamo al 403913. El teléfono de Polo Centro. Y no podía faltar el dulce de leche de Polo Centro. Con esto acá, con el helado, les voy a mostrar bien cómo es una quenelle. Hoy me gusta decir quenelle, pero es quenelle, no es quenelle, es quenelle. No me vengan a hablar con cosas que no son. Este dulce de leche va como trompada para cualquiera de los los dos. ¿Entendés? Vos lo ponés acá. Lo ponés ahí. Mirá cómo le da altura. Le voy a poner otro mal de durazno. ¿Sabés por qué? Porque se me cayó y tampoco me voy a hacer el que no se me cayó. Sí, se me cayó. Entonces le voy a poner otro. Mirá, ahí queda. ¿Sí? Perfecto. Cayetita Oreo y acá el culis. Miren cómo quedó esto, eh. Un rato en la heladera. Esto se llama culis. No, coulis. Culis. ¿Le gustó? ¿Quedaron satisfechos? No tuvieron que hacer nada raro. Tuvieron que hacer dos copas de postre. Las hicieron acá. Se llaman copa trifle. ¿Sí? Copa trifle. Vos quedás bien. Comés rico. Lo hiciste vos, que eso no te lo saca nadie. Y acabas de ver otro programa de sabores indoor. Acá en el Canal 50. Los espero la próxima semana con otra receta a la misma hora. ¿Sí? Chau. Lo hiciste vos. Gracias por ver el video.